¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en este programa Están de Pie. Mi nombre es Oscar Levy. Yo soy Juan Carlos Navarro y vamos a estar con ustedes en la conducción de este bellísimo programa. Este programa que está dedicado para las risas, la comedia y, ¿por qué no? Hasta el teatro. Así es, quédense con nosotros en vivo desde este estudio porque vamos a tener invitados y invitadas muy especiales. Quédense con nosotros, va a estar espectacular. Están de pie. ¡Gracias! 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 Hola amigos de Están de Pie, qué bueno que nos acompañan en este subprograma de comedia favorita. Oscar, y recordarás que previo a organizar este gran programa tuvimos un casting para encontrar al talento más importante para venir aquí. Un casting sin duda muy divertido, muy entretenido. La verdad, la pasamos también muy maravilloso ese día. ¿Por qué no vamos a ver algunos de los momentos más divertidos que tuvimos en ese casting? Así es, no queremos que ninguno de ustedes se los pierda, así que vamos con los mejores momentos del casting de Están de Pie. Venía para acá en el metro y se sube un niño, un niño repartiendo papelitos de colores. Bueno, si es tan pobre como le hace para imprimir tantos papelitos de colores, ¿no? O sea, Arial 12, texto justificado, letra capital en Oaxaca, todo el pedo. Yo en la universidad no sabía dónde poner una coma. Digo, hasta la fecha no sé dónde poner una coma. Este niño redacta mejor que Paulo Coelho, que Ricardo Arjona, cabrón. ¿A dónde quieres ir? Realmente ya saben dónde quieren ir, pero quieren ver qué pendejada proponemos, ¿no? Tengo muchos complejos, mi principal complejo es el complejo de lectura, hablo en abonos. ¿Soy alguien que aguanta mucho en el sexo? ¿Le ha aguantado 5 años sin coger? Una estrella recibe exclusividades porque abre sus posibilidades. Una estrella empieza por abajo, continúa abajo y sigue abajo hasta que llega primera dama. Yo sé que ha pasado esto a las personas que no ocupan lentes, ¿no? Cuando no ocupan lentes te quitan los lentes y te dicen, no manches, estás bien ciego, güey. O sea, yo estoy como de, neta, cabrón, yo pensé que tenía astigmatismo como por moda, güey. Y ya estamos de regreso aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Stand de Pie. Así es, Oscar, la estamos pasando muy bien el día de hoy y bueno, tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella irrumpió en el mundo en la comedia hace dos años, ya estuvo con nosotros precisamente en el casting, ya la vieron todos y cada uno de ustedes. Ella es la guapísima, la intrépida, la talentosa, Joanitka Mariel. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué? Hola. Joanitka, bienvenida a tu escenario de Stand de Pie. ¿Cómo estás el día de hoy? Ay, pues, este, ¿cómo me ven? Ay, ya, 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 no me digan nada, ya. Estoy bien, estoy bien, ya, sí, déjenla, ¿no? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste en el casting? ¿Estabas nerviosa por saber si ibas a quedar ya en el capítulo inicial de Stand de Pie? Pues, bueno, nervios, siempre uno tiene nervios, ¿no? Eso es inevitable y eso es parte del show. Pero, este, me sentí muy confiada porque me gustó mucho el recibimiento del público y, pues, la verdad, sí, me sentí bien. O sea, yo dije, creo que sí quedo. Creo que fue un trabajo maravilloso el que hiciste en el casting, entonces, este, pues, vaya, creo que era, vaya, no teníamos duda, ¿no? De qué ibas a quedar. Y, vaya, ¿tú qué opinas de la comedia que se está haciendo aquí en México, vaya, brevemente? Bueno, yo pienso que la comedia que se está haciendo se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Existe el teatro de carpa, el teatro de bar, el teatro bar y ahora lo que es el stand-up, ¿no? La comedia en México siempre vive porque somos un país que vive de la comedia, que hace chiste de los dramas, que sabe reír, ¿no? Entonces, por eso la comedia en México siempre, siempre, siempre se está innovando, ¿no? Bueno, querido público, no los hacemos esperar ni un minuto más, los dejamos con Ionitka, Mariel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, primos. Gracias, primos. Gracias por estar aquí apoyándome. Bueno, pues sí, mi nombre es Ionitka. Ionitka en polaco quiere decir luna nueva que se pone en el cenit cuando el sol se oculta tras los abetos humeantes. La bruma cae, los niños juegan, el búho canta y el pollito pío. Bueno, pero como es una mamada, díganme, Ionitka, tú me puedes decir mi cielo. Este año sí salgo. Y bueno, yo soy actriz. En serio, soy actriz. Véanme bien, a lo mejor me reconocen, porque bueno, yo he trabajado en obras de teatro sumamente importantes, tales como los tres cochinitos, como la mamá puerca. Confesiones de mujeres de 30 como una de las mujeres y los monólogos de la vagina como una de las actrices. Fíjense que yo me parezco mucho a mi papá. Mi papá era libanés. Dicen que me parezco tanto que por eso me rasuro todos los días. Bueno, un poquito nada más el pecho. Fíjense, yo siempre he dicho que hay una seria diferencia entre ser actriz y ser estrella, aparte de la lana, aparte del talento, ¿no? Aparte de todo eso. Por ejemplo, una estrella puede decir cualquier pendejada y todo mundo le verá las chichis. O sea, ahí tienes a Ninel, ¿no? En cambio, una gran actriz como Ofelia Medina puede decir cualquier pendejada y todo mundo le verá las chichis a Ninel. ¿No? Una estrella recibe exclusividades porque abre sus posibilidades. Una estrella es muy apoyada. Sí, la apoyan en la puerta, en los bancos, en todos lados, ¿no? Por eso crece. Es más, una estrella empieza desde abajo. Continúa abajo. Y sigue abajo hasta que llega primera dama. ¿Me pasé? No, verdad. Gracias. Fíjense que muchas veces a nosotras, cuando estábamos en los monólogos de la vagina, nos hablaban así de urgencia para suplir a una que otra estrella que fallaba con su monólogo vaginal, ¿no? Y uno con hambre de actor, bueno, allí va yo, echa la madre para que nadie me ganara el hueso, ¿no? No me detiene un agente de tránsito. El clásico agente de tránsito mexicano, dos metros diez, rubio de ojos azules, bien mamado, ¿no? Se me quedó mirando. Sí, me permite sus papeles, por favor. ¿Por qué, oficial? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Se ha pasado el alto exceso de velocidad, metiéndose por el carril del metrobús en sentido contrario, en plena zona escolar. Eso son como tres mil pesos de multa, señorita. ¡Órale! Me dijo, señorita. No, en ese momento yo me acordé que un gran amigo mío que es judicial, ay, bueno, está bien, fue mi amante. Bueno, plural sí soy, ¿no? Me dijo, si alguna vez te detiene un agente de tránsito, tú le dices que eres cuatro y que vas a un 88 a la 45. Bueno, yo estaba con un miedo tremendo. Chicas, ¿no sienten miedo cuando un agente de tránsito los detiene? ¡Sí! Bueno, yo también, yo sentía que me temblaba todo. Bueno, también la falta de ejercicio, ¿no? Está terrible esto, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo le dije al oficial, ¡Momento, oficial, momento! ¡Perro no come perro! Yo a las cuatro voy a hacer un 69 con 45. Me dejó pasar. No, hombre, llegando al teatro, me enteré de una tragedia espantosa. Resulta que una excelente actriz, no sé si conocen a Susana Alexander, ¿sí la conocen? Bueno, Susana Alexander se había caído y se había roto la boca. Y entonces yo dije, ¡qué gran actriz tan comprometida! Porque estamos haciendo los monólogos de la vagina y se parte el labio. Estuviéramos haciendo los monólogos del pene y se parte la cabeza. Los monólogos del convento se parte la madre. Ah, esas son mamadas. Bueno, ¿qué más les puedo decir de mí? Por ejemplo, yo me casé dos veces, la primera vez con un actor de Televisa, la segunda vez también resultó puto. Jotísimo el desgraciado, ¿eh? No, de veras, jotísimo. Es más, cuando yo lo caché en el acto, me dijo, pues, ¿qué quieres, mi vida? Resulta alegre, dicharachero, bohemio como Oscar Wilde, Lorca, Juanga. Yo me lo quedé mirando y le dije, pues, más bien eres borracho, puto y pendejo como Fabiruchis, ¿no? No, bueno, fue terrible para mí. Yo me decepcioné mucho porque, la verdad, yo no me había dado cuenta de que me había casado con un gay. ¿O ustedes, chicas, se darían cuenta? Ya les dije que sus novios son gays, ¿no, verdad? No, imagínense ustedes la tragedia que yo pasé. Fue terrible para mí, ¿no? Yo no lo había sorprendido en nada. Bueno, una vez sí. Una vez lo caché probándose mis brasieres y fue cuando dije, ¡qué poca madre! ¡Qué poca madre! Tiene más chichis que yo. No, pues, me divorcié. Me divorcié porque, en realidad, estamos en confianza de lo que sucede aquí, en esta facultad. Aquí se queda, ¿no? Lo que digamos, aquí se queda, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahí está la cosa. En realidad, chicos, díganme, ¿qué es el matrimonio? Ustedes lo han visto con sus padres. Algunos están casados. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es como la comida china. Empiezas por un rollo primavera y terminas con un cerdo agridulce. El juez que nos estaba dando ya el divorcio dijo, ¡la niña! La niña se va a quedar con aquel que tenga más lana. Y sí, se la quedó mi abogado. Ya ven que dicen que los abogados son así como los plátanos, ¿no? Está cabrón encontrar uno derecho, ¿no? Si hay una abogada aquí es chiste. Estoy jugando. No, imagínense. Pues, después de ese trago tan amargo, tan terrible que pasé, bueno, pues, estaba yo muy deprimida y entonces empecé a salir con otros hombres, amigos, etcétera. Chicas, ¿ustedes no harían lo mismo? Claro. Ay, qué bueno, porque yo tengo una fama. Y bueno, nosotros las mujeres cuando vamos a bailar, ¿qué nos pasa? Pues, nos vamos a bailar al lugar de moda, ¿no? Que al mamarrumba, que a la maraca, ¿no? Este, ese no se cayó, ¿no, verdad? Sigue en pie, el mamarrumba sí se cayó, ¿verdad? Bueno, o de plano nos vamos a Tlalpan, ¿no? No, espérense. Lo que pasa es que allá en Tlalpan queda el California Dancing Club, ¿verdad? Y con un poco de suerte, ¿verdad? Se te acerca un colombiano que te dice. Qué vaina, Sardinita, vamos a bailar. Vamos a bailar, Alberto. Y el colombiano te baila así. Ayúdame, hey. Venga. Bailar con un colombiano es el matrimonio perfecto entre el arepa y el chilaquil. Pero si de repente se te acerca un cubano, se te queda mirando el negrón este y te dice. ¡Gózalo negra! Y el cubano te baila así. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Bailar! ¡Azúcar negro! ¡Bailar con un cubano! Terminas diciendo, me voy por ti en balsa. Pero sí me voy por ti. Me cae. Pero bueno, no vamos a desdeñar, chicas. No seamos así crueles con los hombres mexicanos. Porque los mexicanos también tienen lo suyo. Esa riqueza cultural del mexicano. Bueno, hizo fusión también con la cultura española. No hay que negarlo. Somos una fusión. Esa mezcla de música maravillosa. ¿No? El ritmo antillano. Los árabes. Mezclados con el huevo etle, te ponashle. Dan como resultado. Esto. ¡Venga de ahí! Ya bájate del micro, cabrón. No estamos trabajando. Pero dentro de estos bailarines existen sus subgéneros. Está, por ejemplo, el bailarín. El bailarín universal. Ese no se mete en pedos. Le pongas lo que le pongas, todo lo toca igual. Suéltala. Venga. Y báilas. El bailarín, el bailarín de clóset. Ese solo con su jotito se descoce. Está, el bailarín cucurrucucú paloma. El bailarín sé que puedo volar. El bailarín te lo doy, pero te lo niego. Que se combina con el del valero. ¡Capirucho! Y por último, pero no menos importante. En estas fiestas que vienen, lo vamos a ver. El bailarín, el bailarín Viagra. Ese, ese te dura tres horas bailando. Pero tieso, tieso el hijo de la chica. Y mi amor ha cienado mi alma. Y mi sangre corre por mis venas. Y mi sangre me hace cremecer. Gracias. Oigan. No hay que ser. No hay que. En nombre de tanta chica guapa que hay aquí. Échenle ganitas. Aprendan a bailar, de veras. En serio, échenle ganas. Porque es cosa bien sabida. Que hombre que no sabe bailar, no sabe coger. A esos sonrosas excepciones, ¿no? Mi ex marido, por ejemplo. Ese sí sabía bailar, pero no sabía coger. Muy pendejo. Había de aprender a mi compadre, porque ese sí es. Pero nunca pierde el ritmo. Bueno, después de esta cuestión acerca de los bailes mexicanos, bueno, conocí a otros hombres, ¿no? Por ejemplo, estaba un amigo mío que se llamaba Juan Pablo, que a cómo me insistió para que saliera conmigo. Ay, dee, dee, ¿no? Bueno, no sé. A nosotras las mujeres nos encantan las caricias suaves, ¿sí o no, chicas? Los besos así furtivos. No sé, somos románticas, ¿no? Este me acariciaba que parecía que estaba amasando pizza el cabrón. Todavía tuve que decirle, no, no, espérate tantito, espérate tantito. Oye, es faje, no mastografía, cabrón. Ok, a ustedes los hombres les gustaría que los agarráramos como pelotitas antiestrés. Debe doler, ¿verdad? Debe doler. También, por ejemplo, me he dado cuenta de muchas cosas. Dicen los hombres que nosotras las mujeres somos así como que retruecanosas, que no nos pueden, pues no sé, deducir nada de eso. No, es cierto. Todas las mujeres somos muy tranquilas. Por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que tu novia le da por comprar, ¿no? Muchísimo. Es lógico. Algo le falta. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, que a tu novia le da, pues no sé, por llorar por los rincones. Lógico. Lógico. El reloj biológico. Tic, tac, tic, tac. Ya le toca, ¿no? Por ejemplo, que a tu novia le da por salir con hombres casados. Entonces, ahí sí por puta, ¿eh? De plan. Bueno, pues ya para terminar, les traigo un catálogo maravilloso. Ahora que ya vienen las fiestas, ¿verdad? Vamos a aprender acerca de algo tan maravilloso y que a los hombres les encanta, que son los gemidos. Esa voz tan particular de la mujer. Así es que, chicas, tomen nota. Ahora, hombres, me lo van a agradecer. Este ya me lo está agradeciendo. Ahí les va el primer gemido del día. Gemido, agente de tránsito. Y ahora sí todos en silencio. Vean cómo es esto. Están apuntando. Ay, viejo, ándale, apúntale, ¿no? Ahí va. Gemido, agente de tránsito. Arráncate, arráncate, síguele, 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 síguele. Ándale de frente, de frente. Ya llegamos. El gemido inesperado. ¡Ah! El gemido navideño. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! El gemido asmático. El gemido asmático. ¡Ah! 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 Madre de familia. Muchos de ustedes ya lo han visto. Gemido, madre de familia. ¡Los niños! ¡Los niños! Y por último. Pero no menos importante. El gemido de la selección nacional. ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Sí! ¡Yo lo vi! ¡Dale! ¡Sí! ¡Cástígalo de cabecita! ¡Cástígalo de cabecita! ¡Cástígalo de cabecita! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, dale! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Pendejo! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy Joanica Mariel! ¡Gracias! 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 ¡Cástígalo de cabecita! ¿Sabe tu mamá? ¿Aquí no nos vaya a multar gobernación por explotación infantil? Sí, sí sabe. Bueno, no sabe de mí desde hace como una semana, pero creo que estamos bien, ¿no? Eh, vaya, yo solo quería preguntarte rápidamente, ¿qué es lo que te motivó a ti a empezar a hacer stand-up? Me gusta mucho hacer reír a las personas y pérdidas a las personas sonreír, me llena mucho. Entonces, dije, wey, pues lo puedo intentar y salió bien, entonces aquí andamos luchando, ¿no? Perfecto Gabriel, entonces pues este es tu escenario Este es tu público, bienvenido a Stand de Pie Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué chingón! Somos bastantes aquí, yo tengo una fantasía Creo que la podemos cumplir Siempre que alguien se sube y pregunta ¿cómo están? Estos dicen bien, pero nadie te pregunta ¿Y tú? ¿Lo podemos intentar esta noche? Buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué chingón! Espontáneo Yo vengo un poco sacado de pedo Porque me acabo de encontrar a mis papás Teniendo relaciones sexuales Mientras navegaba por internet Se dieron cuenta, ocupo lentes Es un pedo ocupar lentes, ¿a poco no? ¿Alguien ocupa lentes aquí? Es un pedo, ¿no? Porque te ponen a post bien raros como pinche ciego Cuatro ojos Güey, hueles a caca Yo sé que a las personas que ocupan lentes les ha pasado esto, ¿no? Que las otras personas te quitan los lentes Y dicen cosas como ¡No mames, güey! ¡Estás bien ciego! ¿A qué pendejada? ¿No es como que yo vaya con un güey sordo Le quite su aparato y le diga Güey, no escuchas nada Pues no va a pasar Les voy a contar En esta vida me cagan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo El Oxxo en la madrugada ¿Alguien ha ido al Oxxo en la madrugada? Es una pendejada, ¿no? Porque ya no te dejan pasar Te atienden por una ventanita Que el pendejo ingeniero no te lo hizo aquí arriba Te lo hizo aquí abajo Entonces Tú andas con tu culo al aire, ¿no? A las tres de la mañana, así Como si fueras a comprar droga, ¿no? Así de ¡Ey! ¡Ey! ¿Me puedes dar un paquetaxo azul? Hablando del paquetaxo, ¿no? Son como unas sabritas que se dieron por vencidas en la vida, ¿no? Así como Chinga su madre, no acabé la prepa Voy a hacer un paquetaxo azul A la mierda todo Otra cosa que me caga mucho Es el transporte público, ¿no? Porque antes subían a estas personas A venderte bolubus tres por cinco Ya no Solo llegan diciéndote que antes violaban Asaltaban Mutilaban Y tú atrás del pesero así de Pues sí le voy a dar los cinco pesos No vaya a ser que esta noche recaiga Y uno nunca sabe Les voy a contar otra cosa, ¿no? Tal vez no se ve por su lugar Pero la tengo más grande La pierna izquierda a la derecha Y yo me enteré Si tú un día que fui al hospital Porque tú vas por una cosa Y sales con otra Así bien raro, ¿no? Tú vas por gripa Y sales con sida Así de la nada Y yo fui porque me rompí la mano derecha Y sé que están preguntando Güey, ¿cómo te limpiabas? Hoy les voy a explicar, ¿no? Limpiarte con tu mano izquierda Es como si un extraño Te estuviera limpiando Pero este extraño Tiene mal del Parkinson Y te embarra así súper feo Ah, pero me fui del tema Les digo que tengo La pierna izquierda más grande, ¿no? El doctor me dijo Gabriel, tienes tu pierna izquierda Más grande que la derecha Te vamos a tener que calzar Yo sentí bien feo Pensar que cada vez Que vaya a un restaurante Voy a tener que pedir Una servilletita doblada Pero qué vergüenza Andar tambaleando Menú por el restaurante Tengo 22 años Soy millennial Y soy de estas nuevas generaciones ¿No? Todos tienen Facebook aquí En Facebook hay pura pendejada ¿A poco no? O sea, hace poco Una amiga puso Necesito un güey Que me haga sentir mujer Yo me quedé pensando Pues qué chingados Te sientes foca O sea, si te invito a salir Va a ser como Ah, 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 sí Es mi mejor imitación Que tengo de una foca Otra cosa de las generaciones Las caricaturas de ahorita Están bien raras No hace poco Mi primita me dijo Oye, primo Quiero ver Peppa Yo también Pero no siempre se puede Otra cosa No de las generaciones Los celulares Hace poco Mi abuela se compró uno Y mi hijo Oye, enséñame a ocupar Le dije, claro abuela Te voy a enseñar lo básico Twitter, Facebook, porno Pero me sorprende Qué rápido evolucionan Las personas, ¿no? Hace poco estaba en Tinder Y me encontré a mi abuela En Tinder Y nos dimos match Y salimos Estuvo bien raro Te voy a contar Tengo un pedo Que se llama Déficit de atención Y A mí el doctor me dijo Gabriel Pues cómprate un instrumento Para que Tus ideas se aclaren Más rápido Y sí me lo compré Pero no lo sé tocar Voy a contar unos chistes Que tengo ahí, ¿no? Empecemos Ah, ya tiré esto Fallas técnicas Me quedé pensando Los dientes de leche De un vegano Son de soya Vengo un poco triste Porque se acaban de morir Mis tres hamsters Pero estoy más triste Porque soy un pésimo Malabarista Tengo una pregunta ¿Saben qué es una felación? Los que no sepan No se preocupen Es una mamada Vengo de un pueblo mágico Iztapalapa Le llama a la gente ¿Sabes que vienes de barrio Cuando escuchas cohetes Y tú piensas Verga, están matando a alguien Mi papá se fue de mi casa Cuando yo tenía cuatro años Eso significa Que no tuve una figura paterna Que me enseñara a rasurarme Por suerte Mi mamá también tiene bigote Las vacas Hace poco sacaron su aplicación Para llevar leche a domicilio Le llamaron Uber Eats Me quedé pensando Güey, qué vergüenza Morir atropellado Por un Uber Eats En bici ¿Sabes que eres pobre Cuando en tu casa Hay más de tres vasos De quince años? De los mismos quince años ¿Sabes que eres pobre Cuando en tu casa Le ponen azúcar A tus cornflakes? Y te dicen que son Sucaritas Mi mamá Esas personas Que se hagan preguntas Al azar No como Hijo Ya perdiste tu virginidad Perdiste tu virginidad Con una prostituta ¿Cuántas veces Te has masturbado hoy? Y yo así Y yo así de ¿Qué? ¿Qué? Nueve ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes que eres pobre Cuando en tu casa Toman red cola? Rebasada con agua En un vaso de quince años En un vaso de quince años No sé si ya sabes Hace poco me llevé Un amigo tartamudo Un caraboque El güey se llevó la noche Al cantar la canción Del chacarrón La vida es como Una caja de chocolates ¿No? A la gente con obesidad Le dura poco Espero les haya gustado esto Voy a seguir con mi rutina Amigos Un aplauso por favor Tenemos parejas Esta noche Aquí ¿Tenemos parejas? Qué bonito ¿Cuánto llevan? Cinco años Cinco años Me encanta hacer esta pregunta En un show Porque tú la haces El güey voltea a ver A la noche Y dice Y da un número al azar Así como Cinco años Y espera Que la novia sienta Así de A huevos Cinco años Sí tenemos cinco años Yo creo que ya pasaron Esta etapa Que te hacen preguntas Las novias Así de Oye amor ¿Cómo me veo? Es como vivir En un examen diario Hace poco Mi novia me dijo Oye amor ¿Cómo me veo? Y yo así de Puta Ya me fui a final Les voy a contar De esta novia Era bastante celosa Esas novias Que si no le contestas Un mensaje Piensa que estás Con otra mujer Así como tu mamá Cuando no le contestas Que piensas Que estás borracho Y el pecho Es que mi novia Y mi mamá Se llevaban Eran súper amigas Y ustedes piensan Güey está súper chingo No Ese pecho Es como darle Una metralleta A un tiburón O sea Nada va a salir Bien de ahí O sea Porque mi novia Le marcaba Mi mamá Y dice Señora Gabriel no me contesta Seguro está con otra mujer Y aparte está borracho Mijita Aparte está borracho Hace poco Se le ha con una chica De Isis Esa chica Era la bomba Acabamos de vivir En México Algo bien feo Un temblor Muy fuerte Yo dije Güey ¿Quién fue el ojete En hacer la alerta sísmica? ¿A poco no? La alerta sísmica Es súper horrible Suena súper feo Si hubiera estado Si hubiera estado En esa junta Había dicho Güey Hay que hacer algo Más mediático No sé Poner Daddy Yankee Luis Fonsi No sé ¿Se imaginan así? Es un sismo No es un semulacro Realmente es un sismo No es un semulacro Realmente es un sismo No es un semulacro Realmente es un sismo Salgan Despacito Sales con más ganas Con eso los temblores Yo aprendí algo Muy importante ¿No? No es buena idea Dormir en bikini Siendo hombre También con eso ¿No? Con eso los temblores Debe haber No sé Historias así como cagadas No sé A mí me agarró Siendo del baño A mí me agarró Teniendo relaciones sexuales Por ejemplo A mí me agarró Probándome los vestidos Y los sacones de mi mamá No, no es cierto ¿Cómo creen? Mi mamá y yo No calzamos del mismo número ¿Les gusta el cine aquí? ¿Les gusta el cine? Levanten la mano Bien bonito el cine, ¿no? Porque hay cosas bien chingonas Pero hay clichés bien pendejos ¿A poco no? Pues este cliché En las películas de amor Que va el güey por la novia La baja ¿Se imaginan qué pasaría Si fuera aquí en México? Desde un principio Qué vergüenza Grita ¡RENATA! En la tapo Otra cosa, ¿no? Las películas de terror Estos güeyes toman Las decisiones más pendejas Del mundo ¿A poco no? Nos están seis compañeros reunidos Y uno le dice el otro ¡Ay güey! Tengo un super plan Y si en la madrugada Vamos a ese cementerio Donde mataron a seis estudiantes Y nosotros somos seis estudiantes O sea, y no con eso Van al cementerio Y uno de ellos Trae cosas bien raras Como Yo traigo una ouija Aquí para jugar En el cementerio Y una santa muerte Lo que uno se lleva A los viajes ¿No? ¡Qué pendejos! Hablando de la ouija ¿Alguien ha jugado a la ouija aquí? Se pueden salir No queremos espíritus malvibrosos Por favor ¿A ti qué has jugado a la ouija? ¿Por qué le hacemos preguntas tan fáciles? Como ¿Estás aquí entre nosotros? ¿O eres malo? Güey, estás hablando con un fantasma ¿No? Puedes ser más creativo Como ¿Por qué los hombres tenemos pezones? O ya, si eres muy creativo ¿No? Así como ¿Por qué cuando como elotes Voy al baño Y salen completos otra vez? Creativo el pedo ¿No? Les voy a contar un poco a mi mamá Mi mamá era esas personas Que soltaba frases así al azar Sin sentido ¿No han escuchado esta frase? ¿No hay peor ciego que el que no quiere ver? Una pendejada de frase Yo no me imagino un ciego en la madrugada Así de la neta Hoy no quiero ver nada Así dice la frase Yo le voy a hacer caso ¿No? ¿Les gusta la comedia negra? Bien, hagamos una prueba Mi mamá me dijo Lento oscuro Cuarto oscuro Marihuana seguro Yo me acerqué con un amigo ciego Y le dije No mames Eres bien marihuana Cabrón A mí me gusta mucho ir al cine Pero me cae ir a las películas en 3D Porque llegas y pagas Y te dan unos lentes Yo ya tengo lentes No me puedo hacer un descuento ahí Porque dije Ok voy a las películas en 3D Me quité estos Me puse los de 3D No veía nada Me puse estos No me puse los de 3D No veía nada Dije Güey A lo mejor tienes que ponerte Los dos lentes encima No me los puse Te ves bien pendejo Con dos pares de lentes Estoy en la fila Un güey me gritó ¡Ocho ojos! ¡Sigues oliendo a caca! Me da mucho miedo morir también Porque digo Güey Yo quiero seguir echando las bromas Cuando me muera ¿No? Yo quiero que en mi epitafio Los que fueron a con el epitafio Es la frase que ponen en tu lápida Ok ya aprendimos algo Yo quiero que en mi epitafio Pongan frases como Les dije que si me sentía mal culeros O No era un simple dolor de panza puto O sea si algo así Me da mucho miedo también Subirme a un avión Y escuchar frases como Falla técnica Muerte Alu Akbar O estar ligando con una niña Y que te diga cosas como Tengo novio Mi novio es narco Antes me llamaba Joaquín O en la relación sexual con esta niña Así de cosas como Embarazo no planeado Enfermada de transmisión sexual Te dije que antes me llamaba Joaquín Alu Akbar O sea si me da mucho miedo eso Ya puedes pedirme Les voy a contar unas cosas Yo soy muy adicto a muchas cosas Por ejemplo Soy muy adicto al sexo Y esa adicción es bien rara Porque pues nunca tengo Otra adicción que tengo Es al sexting ¿Saben qué es el sexting aquí? Que los que no sepan Les voy a explicar Es enviarte fotos sensuales Mensajes sensuales Con tu novia Con una amiga Con tu tío Y esta adicción creció A tal grado que yo le contestaba Sus mensajes a Telcel Hace poco Telcel me dijo Oye ¿Quieres recargar 20 pesos? ¡Pam! ¡Recárgame esta! Y creció No a tal grado que yo le contestaba Estos mensajes a mi familia Hace poco mi papá me dijo Oye hijo ¿A qué hora vas a llegar? ¡Pam! A la una Así súper raro Ya para despedirme Les voy a dar una frase Que me gusta mucho Para cuando estén tristes O deprimidos Recuerden que en alguna parte del mundo Hay algún imbécil Empujando una puerta Que dice jalar Les juro buenos sonreír Fueron un público excelente Muchas gracias Amables amigos y amigas De Están de Pie El día de hoy acabamos de llegar Al final de este Su programa de comedia Favorito Oscar Una verdadera lástima Una lástima Pero realmente Un programa sorprendente Un programa muy divertido Creo que la hemos pasado De maravilla Una tarde realmente espectacular No sé tú Yo me divertí demasiado Así es Esperamos que todos ustedes también Se le hayan pasado de maravilla Con nosotros Agradecemos a todo el equipo De producción Que nos acompaña esta tarde A nuestro productor Edgar Moreno España Y no se pierdan La próxima semana El siguiente capítulo De Están de Pie Hasta la próxima Los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!